Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Zacoto. Amigos de todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión central de 24 horas en este sábado 27 de abril de 2024. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. El ministro de energía encargado Roberto Luque hace pocos minutos concluyó su recorrido en termogas Machala, la misma a la que denominó como el epicentro de la ineficiencia energética. Debido a esto, anunció que ha pedido la renuncia de todo el personal administrativo de esta central, desde donde se obtienen tan solo 42 megavatios de una turbina por el suministro de gas natural del campo Amistad, además de constatar el funcionamiento de solo cuatro de las siete máquinas TM que posee termogas Machala, lo que representa en plena crisis energética la pérdida de un 75% de su operatividad. Escuchemos un extracto de lo que mencionó el ministro de energía encargado hace pocos minutos. Hemos venido acá al epicentro de la ineficiencia energética con el secretario general de administración y el gobernador del Oro. Lo que ustedes ven atrás son equipamientos de un contrato que se terminó unilateralmente en el 2015. Esta es una turbina de vapor que llega a generar 100 megas, si es que funcionan las otras tres que están más atrás, que generan 65, 65 y 77 megavatios. Hoy solo está esperando una a 42 megavatios por el suministro de gas natural del campo Amistad. Más allá tenemos espacio para siete máquinas TM que cada una genera 20, actualmente solo existen cuatro, de las cuales tres están operativas. Es decir, tenemos aproximadamente 100 megas de operación en una planta que tiene potencial de 480 megavatios. Por eso me referí a ella como termodísel machala, porque más funciona diésel que a gas, por un lado, y el epicentro de la ineficiencia, porque después de años de haber estado, de haber podido estar operativa, estamos con un 25% de operación acá. Le estoy pidiendo la renuncia a todos los que están involucrados en termogás machala, para analizarlas, porque sabemos por experiencia de hace 10 días en que empezó esta crisis, de que siempre hay elementos buenos y elementos malos. Pero definitivamente, con el secretario general de la administración aquí al lado, hemos decidido que todas las instituciones del Estado tienen que ver este caso como un ejemplo y como un ejemplo para atacar una situación que no merecen los ecuatorianos, peor en una crisis energética sin precedentes. Esto es inadmisible desde todo punto de vista, y vamos a tomar cartas en el... Le contamos ahora que el Instituto de Meteorología, Hidrología y NAMI emitió una nueva advertencia para este fin de semana. Lluvias de alta intensidad se registrarán en su mayoría en el litoral y Amazonía. Para darnos más detalles al respecto, nos acompaña María Mercedes Pesantes aquí en el estudio. Adelante, María Mercedes. Gracias, compañeros. Así es, el país experimentará un fin de semana con lluvias intensas, así lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Revisemos. En la costa, las provincias que tendrán lluvias de alta intensidad son Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Manaví, Guayas y El Oro. Mientras que en la región sierra serán las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Bolívar las que recibirán lluvias de mayor intensidad. De la misma manera, en la Amazonía, los habitantes de las provincias de Morona, Santiago, Napo, Sucumbíos, Orellana y Pastaza vivirán lluvias de alta intensidad. El INAMI también alertó que las vías podrían verse afectadas por la acumulación de agua y deslizamientos de tierra. Y en la región costa podrían darse desbordamientos de ríos. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes. Vamos a revisar otros temas. Siete personas fueron asesinadas la noche de este viernes en el sector de Petrillo, en la vía Daule. Los cuerpos fueron encontrados en unos cultivos de arroz a los que la policía llegó con dificultad. Una masacre se dio la noche del viernes en el recinto Dos Mangas, en la artillería San Luis, en la vía Daule. Agentes policiales llegaron hasta la comuna y empezaron las labores de búsqueda con linternas, ya que en el sector no había iluminación. Aquí seis cuerpos fueron hallados en ese momento. Un cuerpo más la mañana de este sábado. Hay una alerta por el ECO 911, donde ellos manifiestan que hay unas dos personas de sexo masculino, de manera violenta, se encontraban sobre el piso. Es así que la unidad del sector avanza al punto, acá vía Petrillo a artillería, donde en efecto pudo constatar la presencia de los dos cadáveres, los cuales se encontraban al interior de una trisimoto, y posterior, realizando un barrido en el lugar, se pudo localizar a tres individuos más, los cuales se encontraban sobre el piso, sobre un sembrío de arroz, sobre esta carretera. Según la Policía Nacional, la causa de este hecho sería un ajuste de cuenta por parte de agricultores de la zona, quienes sufrían constantes robos por parte de los asesinados. Al parecer, según la hipótesis que nos manejamos, se pierde vía, se desvía hasta el sembrío de arroz, explotando la llanta del costado izquierdo de la trisimoto, y obviamente ellos se pierden vía, y al momento de estar al desviarse, ellos tratan de huir, donde los alcanzan los moradores o los ciudadanos que están desconocidos, y les realizan varios impactos proyectiles contra la humanidad de ellos, obviamente localizándoles a los cinco y uno anteriormente, que eran total seis muertos del día de ayer. Al parecer, las siete personas encontradas pertenecían a una banda delictiva que se dedicaba a los robos en los sectores rurales. En la parroquia Crucita del Cantón Porto Viejo, en la provincia de Manaví, en un trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, allanaron un terreno baldío en el sector Los Ranchos. Aquí una hacienda estaba siendo utilizada como centro de acopio de armas de fuego y gasolina. Esta operación es una operación que se materializa a través de la inteligencia militar. Son varios días de búsqueda, varios días de personal que se encuentra en diversos lugares, entregándonos información. Este armamento se encontraba en Caletado, bajo tierra. El allanamiento empezó a las 23 horas de este viernes 26 de abril. Durante el operativo en el sector se logró localizar una caleta donde se encontraron 51 fusiles, tres pistolas, 38 alimentadoras y municiones, además de 1.296 galones de gasolina. Estamos hablando de armamento, tiene un calibre de guerra y los aparatos que ustedes ven son alimentadoras, magazines para estas armas que son armas semi-automáticas. Entre el armamento también se evidenció un fusil modificado bañado en oro. El ejército localizó los restos de los ocho militares y tres civiles que viajaban en helicóptero militar que se accidentó en Pastaza la mañana de este viernes 26 de abril. El accidente ocurrió cuando el helicóptero se encontraba llevando ayuda humanitaria a comunidades afectadas por el desbordamiento de un río en el sector de Tigüino. En el momento los cuerpos no pudieron ser extraídos por las malas condiciones climáticas. De ahí que el rescate de los cuerpos se pospuso para este sábado. Sobre este tema en nuestro noticiero de las 20 horas, la emisión estelar, nuestro corresponsal en Pastaza nos va a actualizar información sobre lo ocurrido. Estamos de vuelta con más información amigos, gracias por seguir con nosotros. Le contamos, en las últimas horas el CME dio a conocer que finalizó el escrutinio de actas de la consulta popular a escala nacional. No obstante, el organismo electoral deberá reinstalar la audiencia nacional pública para oficializar estos datos. Una semana después de haberse celebrado la consulta popular y referéndum constitucional, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer que concluyó con el procesamiento de todas las actas en las 24 provincias del país. Es decir, con el 100% de actas escrutadas se dé el triunfo a 9 de las 11 preguntas que puso a disposición de los electores el gobierno del presidente Daniel Novoa. Con el 72,26%, la pregunta con mayor aceptación es la que permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado y la inseguridad que vive actualmente el país. Y con alrededor del 30%, las preguntas que no recibieron respaldo popular fueron las relacionadas con el arbitraje internacional y la reforma que permitía el trabajo por horas. De esta manera, en las próximas horas el Pleno del Consejo Nacional Electoral confirmará estos datos preliminares en una audiencia nacional pública de escrutinio. Una vez que se recuenten las urnas que tienen inconsistencias numéricas correspondientes a las actas del exterior, estaremos listos para proclamar resultados definitivos. No obstante, aunque esto ya esté listo, aún está pendiente procesar las actas correspondientes a los votos de los ecuatorianos en el exterior. Según el consejero Enrique Pita, está previsto que los últimos paquetes electorales lleguen al país en los próximos días. Lo que corresponde es completar todos los paquetes electorales que están viniendo del exterior, yo creo que entre fines de la primera, máximo la segunda semana del mes de mayo. En total son 610 paquetes electorales que provienen desde el exterior. Y los sobornos que recibió el ex vicepresidente Jorge Glass podrían ser más de los que se conocieron en los tribunales de Ecuador. Esto según uno de los testimonios presentados durante el juicio al excontralor Carlos Pollitt en Miami, Estados Unidos. El nombre del ex vicepresidente Jorge Glass estuvo muy presente en el inicio del juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos. Equipos de prensa que cubrieron la diligencia recogen parte del interrogatorio al que fue sometido José Conceizado Santos por parte de la abogada del Departamento de Justicia de ese país, Jill Simon. ¿Era Jorge Glass una persona poderosa en Ecuador? Muy poderoso. ¿Igual que el acusado? Muy poderoso. Este intercambio ocurrió luego de que la defensa de Carlos Pollitt interrogar al ex directivo de Odebrecht en Ecuador, quien en la corte del Distrito Sur de la Florida revivió este caso, por el que el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío y otros fueron condenados a finales de 2017 por asociación ilícita. En calidad de autores del delito de asociación ilícita, la pena de seis años de reclusión menor ordinaria. En ese proceso, la Fiscalía de Ecuador demostró que a través de su tío Glass recibió al menos 14,1 millones de dólares de la constructora. Siete años después, las revelaciones de José Conceizao Santos dan cuentas de que lo entregado pudo haber sido más. Confirmó que en Ecuador la constructora entregó 55 millones de dólares en coimas entre 2010 y 2016. De esto, más de la mitad habría ido a manos de Carlos Pollitt y Jorge Glass, divididos así, 12 millones de dólares para el excontralor y 18 millones de dólares para el ex vicepresidente. Y aparecieron, por ejemplo, detalles de rutas. En el contrainterrogatorio, la defensa de Pollitt hizo que José Conceizao Santos confirmara un pago de 240 mil dólares hecho en julio de 2010 con el código TIO a la empresa Cosmac Media Mercado SL, domiciliada en Barcelona, España, con una cuenta bancaria en Ámsterdam. Si bien durante el proceso el ex directivo de Odebrecht aseguró que pagó coimas a cambio de que no se levanten glosas en cinco proyectos. En Ecuador, la constructora brasileña se hizo con los contratos de 15 proyectos, valorados en más de 4 mil millones de dólares. Para regresar y mantenerse en el país, lo confirmaron de nuevo. Tuvieron que pagar. De propósito, la Procuraduría General del Estado contrató una firma internacional para intentar recuperar los bienes que el excontralor Carlos Pollitt, declarado culpable por conspiración de lavado de activos, posee en Estados Unidos. Según dijo la entidad, en un comunicado existe la opción de solicitar al gobierno de ese país el reparto internacional de activos basado en la cooperación internacional entre países y contemplada en la legislación estadounidense y en la Convención Interamericana sobre Asistencia Legal Mutua Penal. El ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, continuará en la cárcel de Guayaquil, La Roca. Por unanimidad, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó a la tarde de este viernes el pedido de habeas corpus correctivo que planteó su abogado Jorge Az. Esta es la segunda ocasión en menos de dos días que Terán recibió una negativa a su intento de dejar la cárcel de máxima seguridad. Y en otros temas, el Banco del Pacífico rompe un nuevo récord de utilidades netas en el primer trimestre de 2024. Según varios economistas, este sería un panorama perfecto para retomar la venta de la entidad bancaria. El estado interno del Banco del Pacífico, que se refleja en su utilidad acumulada, que en este primer trimestre del 2024 superó los 30 millones de dólares, es tan solo uno de los factores que para el economista Alberto Acosta burneó a Osumarían para retomar el proceso de venta de este activo. También es un mejor momento por el lado externo, el riesgo país está descendiendo. Eso reduce también el castigo que recibe un activo o un banco al momento de venderse. Criterio con el que no concuerda Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal. Esto a pesar de su mejora en la eficiencia sobre sus activos, que se sitúa en el 2,94%, y su margen bruto, que actualmente se encuentra en un 41,6%. Vamos con otros temas. Los hermanos Isaías vendieron el edificio donde funciona el Hotel Ramada. Hoy los nuevos dueños piden el desalojo e incautación de cuentas debido a mora de la tasa de arriendo deudado por el hotel, una medida que fue rechazada por sus trabajadores. Así, con sus puertas abiertas, continúa atendiendo el Hotel Ramada ubicado en las calles Malecón y Panamá este 27 de abril. Esto a pesar de la disputa que existe en estos momentos entre los nuevos dueños del edificio y los aún trabajadores del Hotel Ramada. Los ex dueños del banco Filambanco recuperaron en el 2022 parte de sus bienes que fueron incautados por la AGD en el 2008. Entre ellos constaba este hotel, que posteriormente fue vendido a un tercero en noviembre de 2023, tal y como consta en la notaría 4 del Cantón Daule, provincia del Guayas. En dicha venta se especificaba que solo se incluía la estructura, que aún es administrada por sus trabajadores. Ahora los nuevos dueños, agrupados en un fideicomiso denominado Arafisa, pidieron ante un juez el desalojo del inmueble, además de la retención de más de 63 mil dólares de las cuentas bancarias y el embargo de todos los bienes muebles dentro del edificio. Por una supuesta falta de pago del canon del arriendo, que tenía que estar a cargo de los 97 trabajadores que continuaron con el negocio hotelero. El mecanismo utilizado por los colaboradores del hotel data del 2009, año en el cual a través de un crédito de la Corporación Financiera Nacional, obtuvieron la mayoría de las acciones. No obstante, la operación solo cubrió parte de la operatividad del negocio, por lo que el edificio siempre estuvo en manos del Estado, al cual la empresa hotelca debía cancelarle 12 mil 600 dólares. Ese pago no se suspendió ni en la pandemia de la COVID-19, lo que golpeó a los indicadores de la empresa. Y aquí el argumento de los nuevos dueños del edificio, pues afirman que el futuro de la empresa es incierto, dado que acumula pérdidas y tiene un capital de trabajo negativo que afecta a la liquidez de la compañía. Y varias alternativas se barajan en función de lograr que el Seguro Social recupere el emblemático Hotel Quito, considerado patrimonio de la capital. Desde el colectivo sugieren que la declaratoria de utilidad pública podría ser el camino más corto para revertir una venta que estuvo plagada de irregularidades. En 2016, la suerte del Hotel Quito, símbolo arquitectónico de la capital, cayó en manos de un grupo de funcionarios, que con Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, a la cabeza, lo entregaron en medio de una oscura negociación. Ocho años después de haberse subastado el patrimonio de Quito en poco más de 30 millones de dólares, exautoridades de la ciudad, directivos del Seguro Social y colectivos ciudadanos buscan una salida para echar abajo el negocio gestado por Richard Espinosa y un grupo de empresarios chinos. Simplemente no lo podían vender. Es una venta nula, nunca pudo haberse realizado. Marcelo Larrea del colectivo Hotel Quito plantea que el Seguro Social podría declarar las instalaciones del emblemático hotel como de utilidad pública y con ello revertir la cuestionada venta. El IES tiene la competencia de declarar utilidad pública. El IES además tiene la obligación de proteger el patrimonio de la seguridad social. Evidentemente el IES fue víctima de una lesión. Tal vez la figura de la lesión enorme por los términos de prescripción no sea la más apropiada. Pues se trata de una negociación llena de vicios desde su concepción. Estamos perdiendo en la amenaza de perder un bien que es patrimonial e histórico de la ciudad. La compra se realizó con un mínimo de anticipo. El IES había ya entregado el hotel a la empresa china y posteriormente lo hipotecó con recursos del propio Estado ecuatoriano para concretar el pago. Hipotecaron el hotel a la CFN para obtener el crédito con el cual habrían pagado el 100% al IES, 30.8 millones. Y no se conoce si han pagado o no a la CFN ese valor. Lo cierto es que el patrimonio estatal no debió venderse tampoco en ese monto y menos para derrocarlo. En eso coinciden quienes se han juntado en esta lucha que hoy encuentra coincidencias con el propio IES. Y ojalá, soluciones. Una de la tarde, 26 minutos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos. 5.000 jóvenes entre 18 y 21 años serán escogidos en este primer llamado de acuartelamiento a nivel nacional. En Guayaquil, en el fuerte militar Huancavilca, el movimiento empezó desde la tarde del viernes. Ahí se encuentra nuestra compañera Sofía Huirt y nos cuenta qué sucede a esta hora. Sofía, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Carlos. Amigos, así es. Me encuentro en los exteriores del fuerte militar Huancavilca y ustedes pueden observar cómo está el movimiento a esta tarde. Contarles que la dirección de movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realiza el primer llamamiento en el año. Son 5.000 cupos los que se ofertan en este primer llamado. Que culmina hoy justamente con el acuartelamiento. Contarles que desde la tarde y noche del viernes hemos podido observar en imágenes cómo llegan los jóvenes, incluso con sus familias, con maletas, justo ellos esperando hasta poder dormir y pasar la noche aquí para obtener un cupo en este primer llamado. Es lo que se puede observar. Grandes filas de personas que llegaron hasta tomar tres cuadras en el exterior del fuerte militar Huancavilca. En este primer llamado solo se aceptaron hombres pero información justamente de las Fuerzas Armadas dice que este segundo llamamiento que será en septiembre también será abierto para mujeres y también serán 5.000 cupos los que se ofertarán. Esto es lo que les podemos contar. Continúen ustedes con más noticias. Bien, gracias, Sofía. Sí, el movimiento a esta hora en los exteriores del fuerte militar Huancavilca. Eso en Guayaquil. Pero tras la convocatoria de Fuerzas Armadas para el acuartelamiento, también hay una respuesta masiva en la capital. Nuestra compañera Ismenia Solorza nos encuentra en el fuerte militar El Pintado, en el sur de Quito y nos trae más detalles. Ismenia, adelante, por favor. Así es como están. Buenas tardes. En Estudios ya tú lo has mencionado. Tras la convocatoria de las Fuerzas Armadas, nosotros ahora mismo nos encontramos en el fuerte militar El Pintado, esto al sur de la capital. Y aquí al interior, este es el panorama que se puede observar. Aquí están ya decenas de ciudadanos, jóvenes entre 18 y 22 años de edad, quienes quieren ser parte de este proceso, de los 5.000 ciudadanos que va a reclutar las Fuerzas Armadas. Así es como luce este sitio. A esta hora de la tarde, bastante concurrido, pues hemos podido observar justamente desde horas de la mañana que son miles de ciudadanos que hasta aquí se han dado cita, incluso con las imágenes de nuestro dron de teleamazonas desde el aire. Así es como podemos observar este fuerte militar. Bastante concurrido, muchos ciudadanos han venido incluso desde otras provincias del país acompañados por sus familiares. Según lo informado por las autoridades, son 11.000 ciudadanos quienes se han dado cita, o mejor dicho, están inscritos para este proceso, pero de ellos se elegirá, por supuesto, a 5.000. Según lo que han comentado las autoridades, entre los requisitos está, ya lo decíamos, tener entre 18 y 22 años de edad, portar cédula de ciudadanía, pero sobre todo han hecho énfasis en que no tengan tatuajes de esto, precisamente para asegurarse, según lo que ha dicho el oficial a cargo de este proceso, que no pertenezcan a ninguna organización delictiva. Esto fue lo que nos dijo. La dirección de movilización en su planificación tiene previsto realizar dos llamados en el año, en abril y en septiembre, en cada uno de estos llamamientos 5.000 ciudadanos. Tener entre 18 a 22 años de edad, portar su cédula de ciudadanía, y el certificado de registro en línea, que avala la presentación de los ciudadanos para este primer llamamiento, que son de la leva 2005, primera llamada. Y bien para este proceso que ha iniciado justamente hoy, sábado alrededor de las 7 de la mañana, ya lo decíamos, pues los jóvenes con sus familiares, quienes se han dado sitio, estuvieron incluso apostados aquí en los exteriores del fuerte militar desde horas de la noche, ayer horas de la noche, bastante son las expectativas, tanto de padres de familia, así como de los jóvenes quienes quieren ser parte de este reclutamiento. Esto fue lo que nos dijeron. A mí me gusta la vida militar, quisiera ser entrada, ser soldado. Muy orgullosa de mi hijo, que tiene la fuerza y la valentía de servir a la patria. Y bien, nosotros vamos a mantenernos a la expectativa, y veremos cómo avanza, cómo culmina también este proceso. Hacer una recomendación sobre todo a los ciudadanos que se encuentran acá en la capital, justamente en el fuerte militar, el pintado, la calle principal, es justamente la avenida Mariscal Sucre, está bastante concurrida, hay presencia de agentes metropolitanos de tránsito, sin embargo, tome en cuenta esta precaución en caso de que usted se movilice al sur de la capital. Con esta información, regreso a Estudios. Una buena tarde. Gracias, Ismenia, por esas recomendaciones y por la nota. Escuche esto, en la provincia de Santa Elena se ha reflejado una ligera disminución de delitos como sicariatos, secuestros y extorsiones. La Policía Nacional ha reforzado labores de inteligencia preventivas e investigativas para combatir a organizaciones delictivas. Los peninsulares, al igual que la mayoría de ecuatorianos, han sido víctimas de la delincuencia. En lo que va de este año, se han registrado 61 muertes violentas, siete menos que el año anterior hasta la fecha. Comparado con lo que antes había, que se escuchaba que habían demasiados sicariatos, se podría decir que algo pequeño, algo leve. Los sicariatos, sí, un poco. Pero un poco, no mucho, digamos. Robos, sí hay. Sicariatos han disminuido. La Policía Nacional explica que estos hechos de sangre se originan por intereses internos en estas organizaciones delictivas. Existen disputas por áreas de territorio que quieren controlar para expendio, venta de droga o tránsito de droga. Otro delito que preocupa a los emprendedores principalmente son las extorsiones. Muchos de nuestros amigos y nosotros mismos como comerciantes hemos recibido llamadas, panfletos, que de una u otra manera nos amenazan. Pero a pesar de eso, tenemos que seguir laborando. Sin embargo, el grupo élite de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, FICE, ya ha dado resultados, tal como la liberación de una persona secuestrada en la vía Atahualpa, logrando la aprehensión de tres sujetos y la recuperación de dos vehículos. Se encarga de este tipo de delitos que viene dando resultados semanalmente. Que las personas denuncien para nosotros conocer y poder actuar. Si las personas no denuncian y siguen permaneciendo en el anonimato este tipo de delitos, nosotros es difícil que podamos actuar. Los santaelenenses aseguran que si bien existe un decremento, aún se sienten inseguros, puesto que los grupos terroristas continúan al acecho. Vamos a retomar. El Banco del Pacífico rompe un nuevo récord en utilidades netas en el primer trimestre de 2024. Según varios economistas, este sería un panorama perfecto para retomar la venta de esta entidad. El estado interno del Banco del Pacífico, que se refleja en su utilidad acumulada, que en este primer trimestre del 2024 superó los 30 millones de dólares, es tan solo uno de los factores que para el economista Alberto Acosta burneó Osumarían para retomar el proceso de venta de este activo. También es un mejor momento por el lado externo. El riesgo país está descendiendo. Eso reduce también el castigo que recibe un activo, un banco al momento de venderse. Criterio con el que no concuerda Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal. Esto a pesar de su mejora en la eficiencia sobre sus activos, que se sitúan en el 2,94%, y su margen bruto, que actualmente se encuentra en un 41,6%. Si se concretase alguna venta, debería utilizarse esos recursos para sustituir ese activo por otro activo y no ingresar al presupuesto del Estado. Con lo cual se reduciría el déficit fiscal. No obstante, ambos expertos señalan que esto no implica que los valores se destinen a gasto corriente. Los recursos le van a servir mejor a los ciudadanos que teniéndolos en un banco. Un banco, por más rentable que sea, pero para los ciudadanos hay que entender que los recursos del Estado son escasos y hay que saber priorizar. El Ecuador no podría vender sus activos para irse de parra. Entonces, no puede financiar con venta de activos de gastos corrientes. Desde el 2015, año en el que se agotó el modelo de crecimiento de gasto público y endeudamiento, se ha buscado vender y concesionar el Banco del Pacífico. Sin embargo, las altas tasas de interés de pasivos la capacidad de coactiva y la oferta por debajo de su valor patrimonial ofrecido por oferentes han hecho imposible esta venta. La educación católica este domingo se celebra San Vicente Ferreres. Por eso recogimos la historia de la iglesia que en Guayaquil lo tiene como patrono. Se trata de la primera parroquia de la ciudad, también conocida como Santo Domingo de Guzmán, con más de 400 años de historia. ¿Sabía usted cuál es la iglesia más antigua de Guayaquil? La iglesia Santo Domingo de Guzmán, también conocida como la iglesia de San Vicente Ferrer, ubicada en las faldas del Cerro Santa Ana, al pie de Plaza Colón. Todo comenzó cuando llegaron los dominicos a Guayaquil en 1548, un año después que se asentara la ciudad. La edificación fue construida principalmente a partir de madera y su base es de piedra. 27 años después empezó a funcionar como iglesia de los dominicos. Desde entonces se cuentan sus años de creación, sumando más de 400, siendo la primera iglesia de Guayaquil. Después de haber sido consumida por los incendios en 1896, 38 años después esta iglesia fue demolida para que el arquitecto italiano Paolo Russo la construyera tal y como la conocemos hoy. Esta es la iglesia en donde en su convento vivió San Martín de Porres, hizo milagros, fue educado por los dominicos antes de irse hasta Lima y además esta es la iglesia en donde estuvo el altar de la Virgen del Soto. Tiene tres naves separadas con arcos, la central es la más alta, cuenta con un altar de mármol estilo barroco, ventanales con vidrios de colores, 18 cuadros grandes y esculturas. Características arquitectónicas básicamente no cambian solamente las características de la torre en sí, se mantiene tal y como era desde tiempos de la colonia por algunos siglos. También se la conoce como la iglesia de San Vicente Ferrer porque hace muchos años se instituyó a este santo dominico como su patrono y ahora este 28 de abril es su fiesta. Reúne a todo el pueblo a fieles que se han mantenido a lo largo de los años, algunos que han tenido que emigrar del lugar, de la ciudad y vuelven justamente para la fiesta de San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer se ha convertido para ellos en la esperanza. Cecilia Rodríguez quien aparece en este video de la iglesia de hace más de 30 años atesora recuerdos de su infancia en esta parroquia. Aquí me bautizaron, aquí me hicieron, he hecho todos los sacramentos. Siempre hemos estado aquí, es muy especial al menos para mí, en mi parroquia en la cual es el sector donde yo vivo. Así también lo hacen otros feligreses quienes la describen como especial en sus vidas. Claro, yo la recuerdo cuando venía al catecismo, me traían mis padres, hice la primera comunión. Queda claro que son muchos los sentimientos que evoca en los guayaquileños esta, la primera iglesia de la ciudad. Y a propósito de la fiesta de San Vicente Ferrer, este domingo 28 de abril se realizará un festival de comidas típicas, una procesión y para terminar se realizará una misa a las 7 de la noche. de la noche. de la noche.